Hola mundo, hola gente, hola people, hola mundodisimo mundial Bueno, bienvenidos a la segunda parte de tu vlog, si es capaz de ir al iPhone 7, ya lo recuerdo ya de antes de ir al video Y este todavía no se lo consigue pasar Es que debe ser un eco Oye, eso es como un eco No Ah no, eso es no hay que ver con esta fruta A ver, si hay que ver, a ver, hey Oye, Duke, que tramposo Oye, no, no Que tío, que chaval No 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 puede ser Bueno, no se cuando se se ha grabado, yo no voy a grabar como mínimo 4 o 5 por aquí ¡Ay! ¿Ahora esta vez? No, no me acuerdo. Ahora voy por un equilibrio, después por la casa. ¡Qué fue eso! Como llegamos aquí voy a ver a más partes. Solo a los reforzos. A ver como me ca... a ver como me mate. Este va por el piano y nos mueve ahí. El piano Tysol. Que a mí me encanta. A mí me encanta el piano. Si ves que mira que juego. Y es súper difícil. ¡Anda hola Anita! ¡Bienvenido al Escapadele F17! El único tablero donde no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Joder, es que el dealer ya empezó a mi nomás en mi casa! ¡Ah, la pajadita me pide! ¡No! A ver, tengo que saltar. A ver, hago esto y ya una cosa, voy a tardar así que. A ver, cuando consigues calgar los osos, ¿vale? Bueno, bueno, aquí ya estiro. Vale, así que lo servicio con el que está arriba.